Siete islas, siete islas sirviendo de marco a la voz de una mujer que sólo vivió para cantar a esas islas. Es una voz grave, aterciopelada, suave, con regusta trópico, a cactus, a pitas y palmeras. Y muy grave, muy grave y dura a la vez, como el paisaje lunar de sus islas canarias. María Mérida. Vergel, de belleza sin par, son nuestras islas canarias que hacen despiertos soñar. Jardín, ideal siempre en flor, son las mujeres, las rosas, luz del cielo español. El corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, el corazón de los guanches. El murmullo de la brisa, se inspiran todos amantes. Por el amor de una isla, suspiran todos amantes. Por el amor de una isla, la gloria con ser la gloria, creyó cosa necesaria, hacer un cielo en la tierra, que son mis islas canarias. Oh, que bella soy, islas canarias, en el mundo frotelé y rival. Soy como un vergel jardín de España, y en la tierra gloria, sin igual. Gracias.